El primer libro de Samuel, capítulo 20 En ese momento, David huyó de Nayot de Ramá y encontró a Jonatán. ¿Qué he hecho? ¿Cuál es mi delito? ¿Cómo ofendí a tu padre para que esté tan decidido a matarme? No es cierto, no vas a morir. Mi padre siempre me cuenta todo lo que piensa hacer. Aún las cosas más pequeñas. Sé que mi padre no me ocultaría algo como esto. Sencillamente, no es cierto. Entonces David hizo un juramento delante de Jonatán y le dijo, Tu padre sabe perfectamente bien acerca de nuestra amistad. Por lo tanto, se dijo a sí mismo, no le diré nada a Jonatán para qué lastimarlo. Pero te juro que estoy a solo un paso de la muerte. Te lo juro por el Señor y por tu propia alma. Dime cómo puedo ayudarte. Mañana celebraremos el Festival de Luna Nueva. Siempre he comido con el rey en esa ocasión. Pero mañana me esconderé en el campo y me quedaré allí hasta la tarde del tercer día. Si tu padre pregunta dónde estoy, dile que pedí permiso para ir a mi casa en Belén para un sacrificio anual que celebra mi familia. Si él dice, está bien, sabrás que todo realmente está bien. Pero si se enoja y pierde los estribos, sabrás que está decidido a matarme. Muéstrame la lealtad de quien juró ser mi amigo, porque hicimos un pacto solemne delante del Señor. O mátame tú mismo si he pecado contra tu padre. Pero te ruego que no me traiciones entregándome a él. Jamás. Tú sabes que si tuviera la menor idea de que mi padre pensara matarte, te lo diría de inmediato. Entonces, David le preguntó. ¿Cómo podré saber si tu padre está enojado o no? Ven al campo conmigo. Entonces, salieron juntos al campo y Jonatán le dijo a David. Te prometo por el Señor, Dios de Israel, que para mañana a esta hora, o a más tardar, pasado mañana, hablaré con mi padre e inmediatamente te haré saber qué piensas acerca de ti. Si él habla bien de ti, te lo haré saber. Pero si está enojado y quiere matarte, que el Señor me castigue. Y aún me mate si no te advierto para que puedas escapar y vivir. Que el Señor esté contigo como antes estaba con mi padre. Y que tú me trates con el fiel amor del Señor mientras que yo viva. Pero si muero, trata a mi familia con este fiel amor. Aún cuando el Señor elimine a todos tus enemigos de la faz de la tierra. Entonces Jonatán hizo un pacto solemne con David, diciendo. Que el Señor destruya a todos tus enemigos. Y Jonatán hizo que David reafirmara su voto de amistad, porque amaba a David tanto como a sí mismo. Después Jonatán dijo. Mañana celebramos el festival de luna nueva. Te extrañarán cuando vean que tu lugar a la mesa está desocupado. Pasado mañana, al atardecer, ve al lugar donde antes te escondiste. Y espera allí, junto al montón de piedras. Yo saldré y dispararé tres flechas hacia un lado del montón de piedras. Como si estuviera disparándole a un blanco. Enseguida enviaré a un niño para que me traiga las flechas. Si oyes que le digo, están de este lado. Entonces sabrás tan cierto como que el Señor vive. Que todo está bien y que no hay ningún problema. Pero si le digo, ve más lejos, las flechas están más adelante. Significará que tendrás que irte de inmediato. Porque es el Señor quien desea que te vayas. Y que el Señor nos haga cumplir las promesas que nos hicimos el uno al otro. Porque Él fue testigo de ellas. Entonces David se escondió en el campo. Cuando comenzó el festival de luna nueva, el rey se sentó a comer en su lugar de siempre, contra la pared, con Jonatán sentado enfrente y Abner a su lado. Pero en lugar de David, estaba desocupado. Ese día Saúl no dijo nada acerca de ello, pero pensó. Algo debe haber hecho que David quedara ceremonialmente impuro. Pero cuando el lugar de David siguió desocupado al día siguiente, Saúl le preguntó a Jonatán. ¿Por qué el hijo de Isaí no vino a comer ni ayer ni hoy? Jonatán le contestó. David me rogó que lo dejara ir a Belén. Me dijo, por favor, déjame ir, porque mi familia celebrará un sacrificio. Mi hermano me exigió que estuviera presente, así que te ruego que me dejes ir a ver a mis hermanos. Por eso no está a la mesa del rey. Entonces Saúl se puso muy furioso con Jonatán. ¿Tú, estúpido hijo de prostituta? ¿Acaso piensas que no sé que tú quieres que él sea rey en lugar de ti? ¿Para vergüenza tuya y de tu madre? Mientras ese hijo de Isaí esté vivo, jamás serás rey. Ahora ve y búscalo para que lo mate. ¿Pero por qué tiene que morir? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó su lanza a Jonatán con la intención de matarlo. Por fin, Jonatán se dio cuenta de que su padre realmente había decidido matar a David. Así que Jonatán dejó la mesa enfurecido y se negó a comer durante ese segundo día del festival, porque estaba destrozado por la vergonzosa conducta de su padre hacia David. A la mañana siguiente, como habían acordado, Jonatán salió al campo acompañado por un muchachito para que le recogiera las flechas. Comienza a correr para que puedas encontrar las flechas, mientras las voy disparando. Entonces el niño corrió y Jonatán disparó una flecha más allá de donde estaba el muchacho. Cuando el niño casi llegaba a donde estaba la flecha, Jonatán gritó. ¡La flecha está más adelante! ¡Rápido, apresúrate! ¡No te detengas! Así que con prisa el niño recogió las flechas y regresó corriendo a su amo. El muchacho, por supuesto, no sospechaba nada. Solo Jonatán y David entendieron la señal. Después, Jonatán le dio su arco y sus flechas al niño y le dijo que los regresara a la ciudad. En cuanto se fue el niño, David salió de su escondite cerca del montón de piedras y se inclinó ante Jonatán tres veces, rostro en tierra. Mientras se abrazaban y se despedían, los dos lloraban especialmente, David. Finalmente, Jonatán le dijo a David. Ven en paz, porque nos hemos jurado lealtad el uno al otro en el nombre del Señor. Él es testigo del vínculo que hay entre nosotros y nuestros hijos para siempre. Después, David se fue y Jonatán regresó a la ciudad. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con nuestros nuevos recursos. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales. Descarga ahora mismo la app y escucha la audio biblia dramatizada en tu celular. Busca lectura pública de la biblia en la tienda de tu dispositivo o vea la descripción de este video, donde también encontrarás los links de descarga. Para ver el siguiente video, toca el recuadro que aparece en tu pantalla. ¡Hasta pronto!